Los baños con la infusión de hojas de Gingobilova activan la circulación sanguínea en brazos y piernas. Actúa sobre todo el sistema circulatorio, mejorando tanto la circulación arterial, capilar y venosa. Tiene una acción vasodilatadora, aumentando el riego sanguíneo. Es protectora capilar, disminuye la permeabilidad de los capilares, evitando los edemas. Es acción venotónica. Tonifica las paredes de las venas, disminuyendo el cúmulo de sangre en ellas y facilitando el retorno sanguíneo. En insuficiencia circulatoria cerebral, o sea, falta de riego sanguíneo en el cerebro. En la secuela de accidentes vasculares cerebrales, trombosis, embolias. En la arteriopatía de los miembros inferiores, falta de riego sanguíneo en las piernas. Le permite a la persona andar más distancias y tener que pararse por el dolor. En las várices, flevitis, piernas cansadas, tobillos hinchados y no sube la presión arterial. ¡Gracias! ¡Gracias!